Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conecta con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso He diseñado para ti Si quieres más información Escríbenos al número que aparece en el video Ahora mismo ¡Ey! 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 ¡Sama! Siento una nube en el campamento En esta agua Dios mío, Dios mío ¿Dónde está la gente que se conectan? Los que se conectan Los seguidores y los perseguidores Señores, vamos a hablar bíblicamente sobre los perros O a lo que por lo menos el apóstol Pablo Para ser específico A lo que el apóstol Pablo le llama perro ¿A qué tipo de personas el apóstol Pablo le llama perro? Mire, ustedes saben, yo creo Yo soy de los que creen Que este tema de los rabacucos Vladimir, tú que está ahí Este tema de los rabacucos Como que Como que ha influido mucho en el comportamiento general de los hermanos Y ya nosotros, los cristianos Ya nosotros no estamos volando los protocolos bíblicos Para hacer referencia a algún hermano Cuando entendemos que ese hermano Está incurriendo en alguna falta No volamos todos los protocolos bíblicos, señores Y yo creo que eso no está bien Eso no es sano Se los digo porque Yo siento que después de la pandemia Y después de toda esta viralidad de los rabacucos Y toda la chelcha Toda la risa que nos han provocado estos hermanos Yo considero Que nos ha influido de cierta forma Esa doctrina Doctrina obviamente Fuera del contexto de la Biblia Una doctrina manipulada Esta doctrina de la denuncia Del denunciar Yo he tenido inconveniente Con personas que eran amigos míos Porque dentro de un malentendido Ellos han preferido Arreciar contra mí Antes de primero llamarme Y hablar conmigo Tú entiendes De comunicarse conmigo Y decirme Mira, yo escuché esto Yo vi esto Explícame qué fue lo que pasó Tú entiendes Lo he visto continuamente eso Me ha pasado en repetidas ocasiones Y yo siento Y yo siento Que esa parte Del tema de los rabacucos Como que ha influido en nosotros Ya nosotros no mediamos Para ir encima de un hermano Cuando entendemos Que él está en alguna falta En contra de nosotros O en sentido general Entonces por esto Yo quise hacer este live Para ver Porque según la doctrina Diseñada Por Adrián Rodríguez La doctrina que los demonios Le revelaron A Adrián Rodríguez A la gente Hay que llamarle perro Porque el apóstol Pablo Y porque en algunos momentos De la Biblia O en algunas O algunos personajes bíblicos En algún momento Hicieron esa pronunciación Sobre otra persona A mí me consta Que en Medio Oriente Los perros No tienen una buena reputación Yo estuve en Jerusalén Y literalmente No vi un perro Señores Un perro No vi Ni doméstico Yo no vi perro Ahí No vi perro Muchos gatos Sí Por todo Ahí en la parte Donde está el domo De la roca Donde está el muro De los lamentos Y todo eso La antigua ciudad De Jerusalén Ahí Ahí señores Hay Saco de gato Muchísimo gato Pero perro Tú no ves Hay como un desprecio En la cultura oriental Desde hace mucho tiempo Hacia el perro Y se interpreta Y se ve el perro Como un animal inmundo ¿No? Para mí el perro No es un animal inmundo El perro Yo tengo un perro El perro mío Es la criatura más leal Que yo conozco Más noble El perrito mío Es cariñoso Noble Afectuoso O sea Esos animales Aprendieron a sobrevivir Dando afecto Los perros Dándole afecto A sus amos Y eso vale mucho Señores Para mí los perros Por eso En este video Yo no vine a decirte Que el Goldie Es un perro Yo no vine a decirte Que Felipe Es un perro Yo no vine a decirte Que Nahum Es un perro Porque para mí Para mí Desde como yo lo veo Los perros Son más valiosos Que ese tipo de personas ¿Me entiendes? Y escúseme que suene Un poquito agrio Pero para mí Los perros Se comportan Con más honor Que ese tipo De personas A eso me refiero Son más honorables Los perros Que los legalistas Religiosos ¿Ok? Los perros Son más honorables Que los legalistas Religiosos Los perros Los perros Son más honorables Que el Goldie Si estás viendo este video Goldie Los perros Son más que tú Búscate otra cosa Mejor Pero no le llame O sea Yo por lo menos Yo no le llamaría Perro al Goldie No le llamaría Perro Porque estaría ofendiendo La memoria De esos animales Que yo quiero tanto Yo no le voy a faltar El respeto A Sócrates El perrito mío Que es un perro Más limpio Más inteligente Y más honorable Que el Goldie Yo no haría eso ¿Me entiendes? Entonces la realidad Es esa Entonces ¿Qué dicen las escrituras? Cuando el apóstol Pueblo habla de perros ¿A qué se refiere Con perros? O a qué tipo De persona A qué tipo De creyente O a qué tipo O a qué tipo De persona Sería la palabra El apóstol Pablo Se refiere con perros Ustedes saben Que los principales Adversarios Del apóstol Pablo Fueron los grupos Judaizantes Que hablamos de ellos Cada vez que hablamos De judaizantes Hacemos aclarando De que eran Judíos De Judea ¿Verdad? Que habían aceptado A Jesús Como su Salvador Como su Mesías Y estaban imponiéndole A los gentiles Que se circuncidaran Que se circuncidaran Para poder recibir La salvación O sea Si tú quieres Recibir la salvación Los méritos De Yeshúa No son suficientes Tú necesitas Necesitas Ganarte Tu salvación Tú necesitas Esforzarte Por tu salvación Tú necesitas Tener Tus propios méritos Por tu salvación Y a ese comportamiento A ese comportamiento En sentido general Se le llama Legalismo Cuando usted escucha Cuando usted escucha Esa expresión De legalista Es a ese tipo De personas A esas personas Que quieren añadirle A la salvación Quieren añadir Sobre la gente Una carga Que ni ellos mismos Llevan Eso es un legalista Una persona Que te dice Que si Tú puedes aceptar A Cristo Pero si no tienes El botón Hasta aquí arriba Te va a llevar El diablo Eso es un legalista Una persona Que te dice Que si tú puedes Aceptar a Cristo Pero si no te ha cubierto Hasta la muñeca Tú eres un legalista Una persona Que te dice Que si Tú puedes aceptar A Cristo Pero si no te pela La uno A caco Y si no se mueca Con lo de hoy Y si no imita A José O vaya hablando Entonces tú te vas a perder Eso es un legalista Una persona Que le pone Formas humanas Al fondo divino De la salvación Alguien está entendiendo Lo que estoy diciendo Estoy hablando muy profundo Para ustedes Entonces eso es un legalista Cualquier persona Que tú veas Que tenga esa tendencia Esa inclinación Es una persona Legalista El Goldie Es un legalista Felipe Es un legalista Nahum Roble Es un legalista Tú eso Tigre De 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 Gigi Ávila En un momento Fue legalista Todos nosotros En algún momento También Fuiénse Que el Molina En algún momento Fue legalista Todos nosotros En alguna etapa De nuestra vida Fuimos también legalistas Porque crecimos En un país Donde La La ética cristiana Iba legada Iba Iba ligada A la moral A la moral Dominicana A la percepción Moral dominicana Se entiende Se entiende Lo que estoy diciendo Entonces Cuando El Goldie Viene y te dice Vítanse Como los antiguos El Goldie No viste Como los antiguos Porque yo fui a Curram Yo fui a Curram Y en Curram Vivían los sesenios Que eran los tigres Más rabacucu Eran los rabacucu Del tiempo de Jesús Y los sesenios Se ponían Una bata blanca Completa Y andaban en sandalias En un lugar Donde la temperatura Es calientísima Y por eso se metían En las cuevas Para poder refrescarse Porque la temperatura Era muy caliente Y el Goldie No se viste Como la gente De Curram Yo vi Cuál era La vestimenta De los fariseos Eran túnicas Negras Se cubrían Todo Para presumir Santidad El Goldie No se viste Como los fariseos El Goldie No se viste Santo Como los antiguos El Goldie Se viste Como los antiguos Del 1920 Que en ese tiempo No era antiguo Era la moda El concepto De elegancia Que nosotros tenemos No es un concepto Bíblico Es un concepto Europeo A lo que nosotros Le llamamos elegancia La chaqueta La corbata Los botones Los pañuelitos Todo ese concepto Es europeo Eso no es bíblico Eso no viene De la Biblia ¿Me entiendes? Por lo tanto Si yo digo que Esta es la vestimenta Que te salva Yo estoy añadiendole algo Al mensaje de Jesús Que vino al mundo Que vino al mundo Diecinueve siglos Después que Cristo murió Alguien está entendiendo Lo que estoy diciendo Alguien está entendiendo Lo que estoy diciendo Por lo tanto Cuando el Goldie dice Cuando el Goldie dice Esta es la vestimenta De los antiguos Es una mentira Esa es la vestimenta De la gente De 1920 Cuando los movimientos Pentecostales Comenzaron a surgir Y se dogmatizaron Las formas de vestimenta Pero déjese de eso Que yo conozco Demasiado delincuentes Que se eviten así No me vengan a mí Dique que esa era La vestimenta santa Esa no era ninguna Vestimenta santa Entonces Eso es un legalista Una persona que le añade Que le añade cargas Al evangelio Eso en palabras sencillas Es un legalista Entonces aquí Vamos aquí a la Biblia Aquí estamos en Filipenses Capítulo 3 Desde el verso 1 Vamos a leer Oye lo que dice aquí Dice Por lo demás hermanos Gozaos en el Señor A mí no me es molesto El escribiros Las mismas cosas Y para vosotros es seguro Dice Guardado de los perros Guardado de los malos obreros Le llama perros Y le llama malos obreros Entonces dice esto Guardados de los mutiladores Del cuerpo Guardados de los mutiladores Del cuerpo Está hablando de personas Que separan el cuerpo de Cristo Cuando está hablando de cuerpo Está hablando de Cristo Son personas que causan división Son personas que causan División Contienda Levantan doctrinas heréticas Y causan divisiones ¿Me entiende? Doctrinas como la que La que era pastora de él Lo confirmó Que tuvo que Sacarlo de la iglesia Al Goldi Porque él se levantó Con una doctrina De botón Y de que De doble falda Y de todo eso Disparate ¿Me entiende? El Goldi es un mutilador Del cuerpo El Goldi y sus semejantes Entonces sigue diciendo Porque nosotros somos La circuncisión ¿Por qué dice Nosotros somos La circuncisión? Porque a quien Él le está llamando perro Es a los legalistas judíos A los legalistas judaizantes Que querían que La gente se circuncidara Para recibir Al Mesías judío Dice Porque nosotros somos La circuncisión Los que en espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo confianza En la carne Aunque yo También Aunque yo tengo también De que confiarme En la carne Si alguno piensa Que tiene de que Confiar en la carne Yo más Es decir Yo tengo más Mérito que cualquiera Que puede decir Que por mérito Se puede salvar O sea Si tú me vas a decir A mí Si tú me vas a decir A mí Que tú tienes méritos O que por obras Tú te salvas Porque yo estoy Dándole durísimo Al Goldi Pero también Hay otro legalismo Un poquito más moderno Ese legalismo Que te dice Si tú no diezma Te va para el diablo Si tú no pacta La palabra Si tú no traes Primicia A principio de año Te lleva Te va para el infierno Porque eso es pecado Porque mira lo que La Biblia dice Y te quieren imponer Cosas que no Que no están Ligadas al plan De Dios contigo Te la quieren imponer Cosas que son voluntarias Te la quieren imponer Eso también es legalismo Eso también es legalismo Tú no vas a prosperar Tú no vas a prosperar Porque tú Porque tú Porque tú Seas el más adivoso Lo que te va a prosperar A ti es la voluntad Del eterno Soberano Dios Tú no puedes manipular La voluntad de Dios Porque Dios es soberano Y yo creo En que Dios prospere Y que Dios bendice Y creo en la generosidad Pero no creo En la manipulación Que se usa Partiendo de esas verdades Como la generosidad El dar El diezmar Que yo creo En el diezmo Fielmente lo hago también ¿Me entiendes? Pero no creo En esa manipulación Y en ese legalismo También Que te dice Si tú no haces Tales cosas Pues tú no puedes Recibir la bendición De Dios Y eso no es cierto Entonces En cuanto a mérito Yo tengo más mérito Que todos ustedes Circuncidado del octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia El Goldin me mandó Wow Me mandó una energía negativa El Goldin Me hizo en Ginara En cuanto a la justicia Que es en la ley Irreprensible Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor De Cristo Ciertamente Aún estimo Todas estas cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual Lo he perdido todo Y lo tengo todo Por basura Para ganar A Cristo Y lo que entiende Una persona Que ha conocido a Cristo Es que Cristo Es suficiente Eso es lo que entiende Una persona Que ha tenido Una revelación clara Del Mesías Cristo es Suficiente Todo lo otro Puede complementar Algunas cosas Porque ojo No estamos hablando En contra del pudor Y la modestia Pero el pudor Y la modestia No son una forma De vestir Ok No son una forma X Un catálogo X Mira este es el catálogo De pudor Y modestia Dos faldas Polocheta Al cuello No Eso Eso no es pudor Y modestia Pudor Y modestia El pudor El pudor El pudor De tenacia De la intención De un corazón Sano ¿Me entiende? Y lo menos Que tienen esta gente Que dicen que son Dique de la sana doctrina Es una doctrina sana Lo menos que tienen Lo menos que tienen Lo menos que tienen Es una doctrina sana Esta gente Lo menos Lo menos Lo menos que tienen Entienden Lo que le estoy diciendo Así que Sin ánimos De De ofender De forma personal Al Goldi Y a su séquito Según el apóstol Pablo En esta carta A los filipenses Los llamados Perros Los llamados Perros Esos perros Esos perros Los llamados perros Son los legalistas Los mutiladores Del cuerpo Los que imponen Una carga Sobre la gente Que ellos mismos No pueden llevar Son esos que Predican un Dios Que ellos mismos No le pueden servir No le pueden servir Porque tú Adrián Rodríguez Tú que Presumes una vida De santidad extrema Y presume Que tú tienes un llamado El llamado más importante Del mundo Que quisiera Que tu mamá Tuviera viva Para preguntarle Que fue lo que tú pariste Tú mismo Eres un Eres un hombre de carne Muy imperfecto Con unos Con unos errores Ocultos Con unos pecados Ocultos Muy serios Muy graves Que ya no son ocultos Ya todo el mundo Está claro Ya Ya todo el mundo Está claro de ti Mike Goldie Tyson Todo el mundo Está claro de ti ¿Me entiendes? Entonces Esa exigencia Esa gente Que exige Y que pone una carga Sobre lo demás Que ellos mismos Como no pueden llevar Esos son los perros Esos son Los verdaderos perros Todo legalista Según el apóstol Pablo En esta carta Es un perro Todo legalista Todo legalista Es un perro Todo legalista Es un perro Todo legalista Todo legalista Es un perro Si ustedes Vean por favor El video que hice Sobre el evangelio La mayoría de los cristianos No saben lo que es el evangelio Las personas creen Que el evangelio Es el Es el El Creen que el evangelio Es eso De el Que el evangelio Es una denominación El evangelio No es la denominación Evangélica Evangelio No es una doctrina Y este evangelio Que Mira lo que es Lo comentario De que Y este evangelio Que la gente Está viviendo ahora No es que El evangelio Es un mensaje Yo vivo ese mensaje Cuando reconozco Que necesito a Jesús Cuando yo reconozco Que necesito a Jesús Comienzo a vivir El mensaje Del evangelio Vamos Suscribiéndose Y dando like Este es el momento Si usted no se ha suscrito A este canal Este es el momento Suscríbase Al canal Vamos Suscríbase al canal Amén Amén